¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Miguel Vela y el día de hoy les voy a enseñar a crear desde cero un histograma y polígono de frecuencia en su hoja de cálculo Excel, este es el gráfico miren que vamos a hacer el día de hoy y le vamos a agregar algunas opciones y configuraciones adicionales pero en realidad es muy sencillo crear este tipo de gráfico miren yo lo voy a eliminar para crearlo desde cero pero antes miren acá tengo mi tablita para que tengan un conocimiento de qué es lo que estamos haciendo en realidad es una encuesta miren acá me dice utilizas redes sociales en total en total han sido miren encuesta a 100 personas acá están a la izquierda miren las edades desde un rango de 15 a 25 años de 25 a 35 etcétera miren la frecuencia absoluta en este caso es el número de veces que se repite ciertos datos no en este caso miren de 100 personas 15 han contestado que se utilizan redes sociales y son de 15 a 25 años de 25 a 35 años 25 han contestado que si utilizan redes sociales y así sucesivamente no de 35 a 45 años 23 miren 23 han contestado que si utilizan redes sociales bien luego de eso miren si quisieran llenar estos datos yo lo voy a eliminar miren hace algo muy rápido nomás la marca de clase en este caso es el punto medio no o sea 15 más 25 entre 22 25 más 35 entre 2 no se lo puede a simple vista lo podemos sacar a que es 20 15 más 25 entre 220 acá es 30 40 50 60 70 y así sucesivamente no acá en la frecuencia acumulada miren el primero el primero siempre va a ser igual acá ok al que está a la izquierda luego recién acá ya viene la suma miren vamos a sumar 15 más el siguiente valor en este caso cuál es el siguiente valor 25 apretó enter y arrastró esta fórmula miren arrastró esta fórmula y el último dato el último dato me tiene que salir igual a la suma total en este caso de los entrevistados o los encuestados así funciona para poder crear este un histograma o polígono de frecuencia no tenemos que tener la frecuencia absoluta marca de clase y si gustan frecuencia acumulada bien vamos a comenzar con esto miren en realidad vamos a hacer lo siguiente vamos a insertar miren damos un clic en cualquier parte en cualquier parte de la hoja excel pero menos en la tabla ok menos en la tabla en cualquier parte un clic nos vamos acá pestañita insertar un clic en insertar y luego de eso venimos acá miren acá acá ok vamos a insertar en este caso un gráfico de columnas en el primero está bien me parece que está bien un clic miren les va a aparecer este recuadro blanco en realidad está blanco porque no tiene ninguna serie en ningún dato no vamos a pasar a insertarlo miren lo rápido y lo fácil que puede ser esto vamos a dar un clic derecho y le damos acá donde dice seleccionar datos clic derecho en el gráfico seleccionar datos o si no también lo tenemos arriba acá miren seleccionar datos un clic les va a saltar esta ventanita miren les va a saltar esta ventanita y vamos a trabajar con las frecuencias absolutas solamente con la frecuencia absoluta vamos a trabajar mire vamos a agregar la primera serie las series son las columnas que están acá podemos agregar en realidad cualquiera no pero vamos a agregar la frecuencia absoluta damos un clic en agregar miren acá 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 en el nombre pueden seleccionar una celda o también pueden poner escribir el nombre que ustedes quieran no yo voy a poner por acá histograma a ver esto grama de frecuencia bien acá bajito dice valores de serie miren voy a borrar esto y doy un clic aquí bien y voy a insertar estos datos solamente vamos a trabajar con la frecuencia absoluta miren este rango no no seleccionen el último que es la suma no es necesario un clic aceptamos y miren voy a volver a aceptar y aparentemente tengo ya mi mi gráfico no pero 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 falta la línea ok falta la línea que vendría a ser el polígono para eso miren para eso vamos a volver a seleccionar la frecuencia absoluta miren lo que vamos a hacer un clic acá está seleccionar datos nuevamente o clic derecho seleccionar datos como quieran no ahora si volvemos a agregar el mismo valor miren acá agregar el mismo gay un clic ve este el nombre le vamos a poner a ver a ver polígono de frecuencia este mira esto va a ser la línea le vamos a transformar primero vamos a insertar como si fuera una barra y después lo cambiamos lo cambiamos a una línea bien así es así funciona eliminó el valor y vuelvo a seleccionar el mismo miren acepto acepto y miren ahí está son dos barritas exactamente igual no a cualquiera de estas barras tú le vas a transformar a un polígono de frecuencia pero el nombre que le hemos puesto polígono es acá al naranja no un clic miren un clic en la barra naranja un clic y le dan clic derecho y le dan acá donde dice cambiar tipo de gráfico de serie clic derecho cambiar tipo de gráfico de serie y les va a saltar esta ventana miren da un clic acá a la izquierda combinado dice bien acá a la izquierda y miren acá tenemos el histograma el nombre que le ponemos hace rato y polígono de frecuencia a cualquiera de esos dos tú le puedes convertir en línea pero como ya le hemos puesto acá al naranja polígono entonces un clic y podemos seleccionar miren acá tenemos las líneas esta línea o está bien porque les recomiendo la línea normal o si no la línea con marcadores no porque estas son líneas apiladas y seguramente si lo seleccionan no les va a dar el resultado que ustedes quieren entonces un clic acá en líneas miren acepto y ya tengo acá mi histograma y polígono de frecuencias no pero 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 acá no debe haber esos vacíos no en este histograma no debe haber esos vacíos entonces miren un clic en la barrita un clic nomás solamente uno un clic clic derecho y le dan dar formato a serie de datos dar formato serie de datos un clic ahí se les va a habilitar miren a la derecha lateral esas opciones acá en el ancho le vamos a bajar miren le vamos a bajar y van a ver cómo cómo va a ocupar más espacio no le vamos a dar más ancho hasta vamos a hacer esto hasta que prácticamente no queden esos vacíos no miren podría ser ahí un poquito más y yo pienso que ahí queda bien si quieren cambiar de color si quieren cambiar de color se van acá miren el carval de citó y le podemos dar un relleno sólido miren y le damos cualquier color podría ser ese amarillo en borde abajo es muy posible que estés así no se ha abierto le da un clic acá en borde y el color lo vamos a poner negro miren para que sobresalga bien miren como ya esto va cambiando no acá miren en el eje horizontal tenemos estos números miren estos números esos números fácilmente le podemos cambiar en este caso por la edad no por los rangos o también le podemos cambiar por los marcadores que es el punto medio ustedes ya elijan miren simplemente nuevamente un clic clic derecho y le dan en seleccionar datos nuevamente miren si quieren cambiar el eje horizontal acá está editar un clic en editar y seleccionas miren en este caso los rangos aceptas y aceptas y miren el resultado no y hasta abajo los rangos podemos observarlos y si es que no quieren poner los rangos si quieren poner en este caso las marcas de clase o los puntos medios lo mismo da un clic en el gráfico clic derecho seleccionar datos y después de eso nos vamos nuevamente acá editar ok vamos a ir a editar pero 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 mira vamos a ver el gráfico para que lo puedan seleccionar ahora hacemos más pequeñito bien para que lo puedan seleccionar le voy a poner de este tamaño clic derecho seleccionar datos y editar nuevamente y vamos a seleccionar la marca de clase no los puntos medios un clic aquí acepto y acepto y miren acá tengo ya mi gráfico no ahí está mi gráfico también podemos hacer algunas configuraciones adicionales miren si damos un clic en la línea podemos ponerle marcadores no un clic acá en la línea clic derecho dar formato de serie de datos y a la derecha miren a la derecha acá a la derecha a ver nuevamente un clic un clic y le damos dar formato de serie de datos bien vamos a ir acá al baldecito miren vamos a ir acá al baldecito y acá está la opción que dice marcador ok un clic pero antes antes miren antes de poner el marcador pueden cambiar de color acá está vamos a poner negro miren y el marcador le podemos poner en este caso cuando seleccionan marcador acá tiene miren acá dice opciones de marcador un clic ok integrado y le podemos poner un círculo o lo que ustedes quieran no yo lo voy a poner un círculo le voy a ser más grande citó sólo para que lo vean y cualquier color cualquier color que resalte no podría ser ahí bien si ahí está me parece normal a la derecha tenemos esos valores miren estos valores del eje vertical no lo podemos cambiar miren un clic clic derecho y dar formato al eje miren acá máximo tiene 30 no si le ponemos máximo 50 en termina lo que pasa el punto máximo del eje vertical va a ser 50 lo mismo sucede si lo bajan no pero le vamos a dejar en 30 tal y como está pero miren acá en principal unidades está de 55 eso quiere decir que va a ir de 0 luego a 5 10 15 20 y así sucesivamente no yo lo voy a poner miren le voy a poner en 2 para que vean qué pasa miren qué pasa acá a la izquierda enter y tenemos más números acá no obviamente se lo pueden poner color negro le pueden poner el color que ustedes desean no y estas son algunas configuraciones también podemos poner los datos miren si damos un clic acá en el gráfico a la derecha tenemos tres opciones acá los elementos miren yo voy a poner leyenda un clic leyenda ahí está la leyenda no pero acá hay un triangulito miren acá acá le doy un clic acá en el triangulito de leyenda y la posición le puedo poner arriba para que me ahorre espacio no y puede quedar ahí acá también hay etiqueta de datos miren etiqueta de datos si quieren poner los datos un clic miren ahí está no ya lo pueden acomodar también a la derecha están miren abajo ustedes ya vean no cuál sería lo más indicado ven aparte de eso damos un clic en el gráfico a la derecha también tenemos acá los estilos que el mismo excel te recomienda miren pueden elegir cualquiera pueden elegir cualquiera no ustedes ya ven con cuál se queda luego de eso también tenemos los filtros si solamente quieren en este caso mostrar la línea miren solamente la línea aplicar y ahí lo tenemos quiero el histograma aplicar y ahí lo tenemos solamente quiero las mira las columnas quito el polígono aplicar y de esta manera tengo solamente el polígono el histograma si el polígono la línea que pasa por todo el histograma no y esto sería prácticamente todo voy a volverlo acá filtro y ahí lo tenemos no si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo para ello responderte y así ayudar conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo y 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